¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios Sí, sí, sí Yo soy testigo, somos testigos del poder de Dios Sí, sí, sí Yo soy testigo, somos testigos del poder de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios No, no, no No, no, no No me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios No, no, no No me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios Aleluya Aleluya La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios Sí, sí, sí Yo soy testigo, somos testigos del poder de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios San Pablo dice, no me avergüenza del Evangelio Cristo de Dios No me avergüenza del Evangelio Es madre de Dios No, no, no No me avergüenza del Evangelio Es madre de Dios Que vive a su nombre ¡Aleluya! ¡Buenos palmas al Rey de Reyes! ¡Señores, señores! ¡Que vive hermanos! ¡Más fuerte quien vive! ¡A su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y a nuestra madre! ¡La Virgen María! ¡Paloma de los siglos! ¡Paloma de la Manceloria! ¡A nuestro Dios Todopoderoso! ¡Bendiciones a los hermanos allá en la Unión Americana! ¡Siempre bendiciones en cada vida, en cada alma! Desde la Parroquia de Navala Llega Malakías Alabando aquí en este bebé lugar En esta comunidad Transfiguración de Jesús Música ¡Y a nuestro Dios! Dejando en el ar El nido Para venir A traer El verdadero Consuelo Ven por favor Senta con un sol Vengo en mi suavise Yo te quiero tener Ven por favor Senta con un sol Vengo en mi suavise Yo te quiero tener Si esa paloma Volarás Cerca de tu Donde tú estés Abre tus manos A tomar Y él Vengo en mi suavise En mi suavise Vengo en mi suavise Felicidades siempre Para mi hermano Alexander Morales Venga la unión americana Música 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 Ven por favor, santo consuelo, tengo el mismo mi ser y yo te quiero tener Ven por favor, santo consuelo, tengo el mismo mi ser y yo te quiero tener Si esa paloma volará Cerca de donde tú estés Abre tus manos a tomarla Quiere contigo morar Aleluya Música Por las palmas, por las palmas a la comunidad en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por los 55 años de aniversario Adiós como lo bendecir y el tiempo con continuar Música El gozo continúa Que tal si nos ponemos de pie hermanos en Cristo Y a gozar se ha dicho Un grito de jubilón Un grito de victoria En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Es Cristo Y a ti Y a ti Es Cristo Agenda Y ahora todos diciendo Alzaré más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba que todos vean, el Cristo ya vive en mí En mi corazón hay saludos, saludense como hermanos en Cristo Jesús Saludos de amor en mi corazón, hay saludos de amor, es Cristo ya vive en mí En mi corazón hay abrazos, saluda a tu vecino al que está al lado derecho, al que está a los izquierdos también En mi corazón hay abrazos de amor, es Cristo con la mano arriba diciendo Alzaré más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean, alzaré más arriba que todos vean Es Cristo ya vive en mí Y arriba la boca consta, cincuenta y cinco años Felicidades Todos juntos a la vara de Dios Todos juntos a la vara de Dios Todos juntos a la vara de Dios El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor Esta unción no va a salir, esta unción no va a salir Esta unción no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor Y vamos a ver cómo está la comunidad En esta hora de la noche vengan los hermanos de este lado con un grito de júbilo Y los de este lado con un litro de victoria Eso, queremos saludar a todos los hermanos A través de las emisiones que están transmitiendo Hasta Houston, el hermano Salvador Cook Muchas decisiones Y también a los patrocinadores de Unción de Cristo Vamos a cantar en esta noche con todo nuestro corazón Así que seguimos cantando Estamos listos para cantar con todo el corazón Y dice ¡Gracias! 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 Así se alaba Dios y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, así se alaba a Dios, ven otra vez, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y en la boca de goza como se alaba al Señor, ven con las manos arriba. Ven, 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 ven Venceré, 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 venceremos en el nombre del Señor. Danzare, avanzando, lanzando, danzare, porque es conmigo esa. Danzare, 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 danzaremos en el nombre del Señor. Alabaré, levantando la mano hacia arriba, alabaré, porque es conmigo esa. Alabaré, 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 alabaremos en el nombre del Señor. Caminaré, a ver, caminando todos. Caminaré, 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 caminaremos en el nombre del Señor. Venceré, 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 venceremos en el nombre del Señor. Alabaré, 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 adiós. Alabaré, alabaré, adiós en su santuario, alabaré, en el firmamento de su poder. Alabaré, por sus hechos portentosos, alabaré, por toda su grandeza. Alabaré, 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 con el fraguar de cuerno y con palmas. Alabaré, 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 con citaras y con almas. Alabaré, alabaré, con tamboriles y danzas. Alabaré, alabaré, con mandolinas y flautas. Alabaré, 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 con platillos sonoros. Y con gritos Alcantando Alábenlo a Dios en su santuario Alábenlo en el firmamento de su poder Alábenlo por sus pechos portentosos Alábenlo por toda su grandeza Alábenlo con el fragor de cuerno y con palmas Alábenlo con citaras y con alzas Alábenlo con tamboriles y danzas Alábenlo con mandolinas y clausas Alábenlo con platillos sonoros Alábenlo con platillos rubales Alábenlo diga que es un teadoro Todo lo que respira que hay en la lave Alábenlo con platillos sonoros Alábenlo con platillos rubales Alábenlo con platillos sonoros Todo lo que respira que hay en la lave Alábenlo con platillos sonoros Alábenlo con platillos sonoros Alábenlo diga que es un teadoro Todo lo que respira que hay en la lave Alábenlo con platillos sonoros Alábenlo con platillos rubales Alábenlo diga que es un teadoro Todo lo que respira que hay en la lave Alábenlo con platillos sonoros Y un grito de la lave Alábenlo con platillos sonoros Y un grito de la lave Alábenlo con platillos sonoros 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 Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Oh my God Adiós, Dios Nuevamente Seguidores de Cristo Resultados Desecheado y desechado El varón del dolor El sufrió nuestra violencia Resultado por nuestra rebelión Más anunciado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca Fue por el amor Mi amado Mi amado Padre Quería que me salvó Quería que me salvara Fue por el amor Sangre que me salvara Sangre que me salvara Sangre que me purifica Sangre que me salvara Sangre que me salvara Sangre que me salvara Preciosa sangre La sangre de Jesús Y pa' joca Y pa' joca Y que de fiesta Para Riso Más anunciado y desechado Más anunciado y desechado Más anunciado y desechado Más anunciado y desechado Canto Tócame ya Vino el Señor Y a mi lado Él está Y si Él se toma aire gozo Aire vale También llorará Y no es señor Y a mi lado él está Y si él te toca y de gozo y de padre También llorará Eso Seguidores De Cristo es que está sonando Haga esta boca Eso Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino Vete Espíritu Santo Tócame ya Vino el señor Y a mi lado él está Y si él te toca y de gozo y de padre También llorará Y si él te toca y de gozo y de padre También llorará Y si él te toca y de gozo y de padre También llorará Oiga eso Y si él te toca y de gozo y de padre Y si él te toca y de padre Soy de padre También llorará Y si él te toca y de gozo y de padre También llorará Otra vez La orquesta para grito Y si él te toca y de gozo y de padre Y los aplausos Bueno, esto es Dios Que se oiga Bendiciones Gracias 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 Quebec 凄б Gracias Gracias Quiero serle bien Y yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Solo a Cristo yo me entrego Quiero serle bien Gracias Señor por tu menzor Por las bendiciones de cada noche Por las actividades que se realizaron estos dos días Gracias Señor Todo a Cristo yo me rindo Hoy el fin me se refiere Para amanecer y darle Y yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Solo a Cristo yo me entrego Quiero serle bien Y yo me rindo a Él Y yo me rindo a Él Solo a Cristo yo me entrego Quiero serle bien Bendiciones Para las emisoras Estéreo Boca Costa Gineal Estéreo Y Radio Central Bendiciones Música Fuertes palmas al Espíritu Santo Que vive hermanos Más fuerte, que vive A su nombre Y a su pueblo Vamos y a este cántico No me dejes, no me olvides Viernos salvando Muchos sabios mis seres Óyeme que amor No me dejes, no me olvides Viernos salvando Muchos sabios mis seres Óyeme que amor Cristo, Cristo Óyeme que amor Salvador, tu gracia darte Óyeme que amor Aleluya Aleluya No me dejes, no me olvides Viernos salvando Muchos sabios mis seres Oye tú mi voz No me dejes, no me olvides Viernos salvando Salvador, tu gracia darte Salvador, tu gracia darte Salvador, tu gracia darte Salvador, tu gracia darte Hoy en mi clamor ¡Gloria, gloria a Dios! Hoy en mi clamor Hoy en mi clamor ¡Gloria, gloria a Dios! Hoy en mi clamor 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 Hoy en cámula Morirme, morirme, convirme Prometo a la madre Prometo adoraré Prometo adoraré Esperemos tu valiosa venida, Señor Mientras eso pasa, seguiremos alabándote Pero con presuras Mientras eso Morirme, vivirme, convirme Oírme, vivirme, convirme Prometo a la madre Prometo adoraré Prometo adoraré Prometo adoraré Prometo adoraré Prometo adoraré Prometo adoraré A ver, en primer lugar, ponte de pie mi hermano, ponte de pie y vamos a alabar al señor Y lo que quiere decir este canto es que tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca Con lo que hablemos con nuestra lengua Y esto dice así La chismosa miraba a la gente solamente para criticar La chismosa miraba a la gente solamente para criticar Que se amorticen los caballeros y los ojos que nos dejaron dolor Que se amorticen los caballeros y los ojos que nos dejaron dolor Jesucristo no mira a la gente porque son homologas dormantes Jesucristo no mira a la gente porque son homologas dormantes Solo mira sobre su corazón y sobre su amor Solo mira sobre su corazón y que es sobre su amor ¡Oye mi hermano! ¡Oye mi hermana! Oye, oye, todos mismos, mentirosos, temboceros, rodan pa'l cielo Oye, oiga, maldentadores, traidores, sin despecho, y al final, que no lo quieren, grite claro Jesucristo no mira a la gente, por su modo se pone más de fuerza Jesucristo no mira a la gente, por su modo se pone más de fuerza Jesucristo no mira a su buen corazón, y que tú simula de su amor Jesucristo no mira a su buen corazón, y que tú simula de su amor Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Porque los chinos son los emboteros, que no te viva, no va a gustar el cielo Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Si usted no puede vivir su vida, tampoco puede vivir la mía Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Seguidores, ¿por qué? De Cristal que está, sin aporte para acá Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Por favor, viva, te espiras, y tengo mi vida mía Por favor, mi alma respira Y llevo mi vivir la mía Usted no puede vivir su vida Por favor, no puede vivir la mía Por favor, mi alma respira Y llevo mi vivir la mía Ay, oíalo Tengo mi vivir tranquilo Por favor, mi alma respira Y tengo que vivir la mía Por favor, mi bandera es mía Y tengo que vivir la mía Y la orquesta Para Cristo Seguidores Me quiso el que está sonando Acá por acá Seguimos en la música Siempre en estilo de seguidores de Cristo Sigan gozando Sigamos, sigamos Alabando al Señor con nuestras palmas Con nuestros pies Y con toda nuestra fe Seguimos Bueno y ese olor tan delicioso Como lo tiene el corozo Con lo que han adornado los hermanos Ese hermoso lugar Y vamos cantando Y vamos cantando No lo quiero cantar solo yo Ayúdame a cantar esto que dice Que sigamos alabando Y bendiciendo el nombre del Señor Anamelo Anamelo Y para mi hermano Y para mi hermano Cristóbal Para mi hermano Cascual Y para todos los que están luchando Diga contigo Diga contigo Con todas esas comunidades Con todas esas comunidades Y por tu amor Y por tu amor Y por tu amor Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Una vertecita Una vertecita Una vertecita Y una vertecita ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! ¡Eso! Vamos al ministerio, Malaquías ¡Ale, amigo! Bendiciones, bendiciones, bendiciones En esta noche Escuchen la voz Que viene del cielo Escuchen la voz Que viene del cielo Escuchen la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Me rodeaste de riqueza Llenaste de esperanza Todo lo inocado Porque en ti Tu me confianza Ya no dejo ver Tengo una manera de ser Tengo que hablo contigo Y no lo pueden creer Escuchen la voz Que viene del cielo Que viene del cielo Escuchen la voz Que viene del cielo Esta voz de mi Señor De mi Padre bueno Esta voz de mi Señor De mi Padre bueno Aleluya Aleluya Señor Te adoramos Aleluya Señor Te adoramos Música de bendición Música de bendición Escuchen la voz Escuchen la voz Que viene del cielo Escuchen la voz Que viene del cielo Es la voz Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Me rodeaste de riqueza Llenaste de esperanza Todo lo inocado Porque en ti Tu me confianza Ya no dejo ver Tengo una manera de ser Tengo que hablo contigo Y no lo deje Escuchen la voz Que viene del cielo Escuchen la voz Que viene del cielo Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Música de bendición Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones ¿Cuántos creen que de arriba Viene lo bueno? ¿Cuántos creen Esa hora de la noche? Dios los siga bendiciendo De arriba viene lo bueno No te equivoques Que viene de otro lado El tema del siguiente cántico Palabra de Gloria Nuestro Señor Dios Todopoderoso A los hermanos que están allá En la unión americana Siempre reciba la bendición De Dios En toda su vida Y en toda su salva Música de arriba viene lo bueno No te equivoques No te equivoques De lo alto De mi Padre celestial De mi Padre celestial Que allá arriba De arriba De arriba De lo alto Las cosas Las cosas venas Las cosas venas Se vengan De lo alto Gracias Señor Gracias Señor Por los 55 aniversarios De nuestros hermanos Transfiguración de Jesús Y arriba viene lo bueno No tengo que pensar, pensar que es de otro lado Y arriba viene lo bueno No tengo que pensar, pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial que hay arriba, que hay arriba de lo alto Ay, de mi padre celestial que hay arriba, que hay arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y arriba viene lo bueno, lo bueno Si él me dio la vida, ay, me dará todas las cosas, sí Y arriba viene lo bueno, lo bueno, y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno, y arriba viene lo bueno de Dios Si Él me dio la vida, me dará todas las cosas ¡Fuelta las palmas! 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 ¡Fuelta la noche! ¡Y el tiempo sigue con nuestros hermanos, alabando y riferando al nombre de nuestro Dios! ¡Fuelta las palmas! ¡Fuelta las palmas! ¡Fuelta las palmas! en pie, para alabar, su santo nombre, así es que Dios, mis amados hermanos, a Cristo Jesús, Dios bendiga a nuestro hermano Cristóbal, que más, nuestro hermano coordinador de esta comunidad de Pajocá, alegrado a Dios, que sepan bendecir, mis amados hermanos, vamos a verlos de verdaderamente, que van a amar a Cristo Jesús, todas las manos al cielo y diciendo amén, cuantos dicen aleluya, poquito más fuerte, cuantos dicen aleluya, en el libro de Josué 1.9, como van a animar palabras de Dios, sé valiente y ten ánimo, ¿por qué? porque muchas veces en nuestra vida espiritual llegan momentos difíciles, problemas, un sinfín de cosas, pero lo más bonito, que colico un Dios de poder, un Dios de autoridad, que ellos van a derramar, su sangre en la cruz del Calvario, como decía nuestro hermano predicador el día de ayer, nuestro hermano Edilfonso, que como que se mira que esto es un simple escenario, pero cuando van a adornar con flores, que charadean, pegadores, se va a convertir en qué, en un altar de Dios, es por eso al tres veces santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, colica en medio, aplausos al Espíritu Santo, porque sola Él, se merece la honra, se merece la gloria, se van a poner de pie, y van a cerrar con broche de oro, gracias a nuestros hermanos radicados allá en Estados Unidos, por esta gran oportunidad, a toda la organización también de los tres ministerios, seguidores de Cristo, Malaquías, aplausos para todos los organizadores de Pajoca, Boca Costa, eso significa que hijos de Dios, que van a adorar en espíritu y en verdad, se van a poner de pie, como dice la palabra, cuando aquí hay fiestas, también allá en la gloria, hay victoria, se van a poner de pie, se pongan de pie todos, mis amados, en Cristo Jesús, dice esta alabanza, andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, no, por casualidad, no, eso significa que Dios se aprecia los problemas, pero problema, problema en las manos de Dios, con Él está la solución, con Él está el favor, cuando se dicen aleluya. Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Vamos cantando Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Vamos cantando Mi Dios solo Escucha las voces Señor Pudo cambiar mi ser A dormir a su palabra Aplausos Aplausos No es para la unción de Cristo Es para el que tiene poder El que sufrió por ti y por mi Que es Cristo Jesús Solo a él te sacó en la pobreza En la enfermedad En los problemas Aplausos 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 Oye desde la radio Cócese con Cristo Jesús No hay otro Dios fuera de él Y una canta Da fallo en tinieblas fuerte Cambiar a mi bebé Señor Da fallo en tinieblas Perrecito en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi bebé Mi Dios, solo mi Dios Pudor cambiará mi ser Al oír a su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudor cambiará mi ser Lo oír a su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Por eso dice la palabra En San Mateo, capítulo 4, verso 16 La palabra dice La gente ha visto una luz muy grande Y nuestra luz Es Jesús sacramentado Porque dijo en su palabra Yo soy el camino La verdad y la vida No hay otro camino fuera de él No hay otro camino fuera de él Mi amado Sigue adelante Con él está la solución Si no estás pasando momentos De problemas Confía en el Señor Cantamos fuerte Confía en el Señor No hay otro camino fuera de él 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 Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi bebé Segundo en la maldad A mi bebé Yo soy el señor Mi Dios, solo un Dios Mi Dios Mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra entro en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios a la milla Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra entro en mi corazón Ahora soy feliz ¿Quién vive? ¿Eso? ¿Quién sana? ¿Eso? ¿Quién reina? ¿Quién viene? 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 Bueno, muchas gracias Y nos vamos con Tener la luz para conocer a mi hermano Cristóbal Quema Así que Va para todos ustedes Con mucho Cariño Gracias Jesús Nos vemos en Panelí El próximo martes ¡Adiós! Tú eres la luz que me alumbra y guía a mis pies No eres la voz que me enseña, me enseña a creer En toda vida es posible, viviendo y creyendo en ti Te sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres el dolor y ternura que me lleva a amar El odio no debe existir Sin tu amor perfecto Jesús y no te dejaré La luz del mundo, eres tú Jesús Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres el dolor sin igual, camino y la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres la luz que me alumbra y me guía a mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Tú eres la luz que me alumbra y me duele Tú eres la luz que me alumbra y me alegra Tú eres Jesús, salvación la luz que me alumbra y me guía a mi ser que tú todo eso eres tú oye seguidores ¿de quién? de Cristo que está sonando muchas gracias muchas gracias que Dios lo bendiga todo alabia a mi Cristo por el que vive tu voz en ser alabanzas a Dios ajá gracias muchas gracias que Dios lo bendiga a todos nos vemos la próxima bueno bendiciones para todos a la familia Huachiac a nuestro hermano Brian Genaro David y María del Carmen Huachiac bendiciones el saludo está allá en Norteamérica de norte a sur de este a oeste bendiciones desde acá de Guatemala agradecer agradecer por el espacio y la confianza en esta hora de la noche que la bendición de nuestro Señor Jesucristo que chucan siempre mis queridos hermanos a nombre de este ministerio de alabanza manaquía son agradecidos por los sagrados alimentos también que van a preparar esta comunidad pues Dios chico mis queridos hermanos por el servicio o felices o agradecidos o jueves mis queridos hermanos porque nuestro Dios Todopoderoso pues como no un bendecir el recuerdo más grande que Dios Huachiac pues es la presencia divina van a cantar con gozo y alegría gracias gracias Jesús gracias 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 Señor gracias gracias por ayudarme por ayudarme por ayudarme por ayudarme por ayudarme por ayudarme Con los dos días de bendición Señor, gracias Con los dos ministerios de alabanza, gracias Señor Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Por ayudarte Por ven Decirle Que noche tan alegre Que noche tan feliz Hoy es tu cumpleaños, hoy te felicitamos Con todo el corazón, también le sufrirá, adiós o bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Por ser hijo de Dios Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Por ser hijo de Dios A su nombre Gracias Señor Muchas felicitaciones a los hermanos Que conforman la directiva Felicidades A ver que se escuche, no es que ya las voces en esta hora de la noche Fuerte, fuerte a nuestro Dios Quieras Fuerte, fuerte fuerte Quieras Señor Fuerte, fuerte fuerte Agradece al Señor finalizando esta noche Una vez más, una vez más Gracias 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 A tu pueblo Señor, agradece Gracias 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 Que noche tan alegre Que noche tan feliz Que noche tan feliz Hoy es tu cumpleaños Hoy te felicitamos Con todo el corazón Con todo el corazón